Fue por un capricho que tu estas llorando Porque sabes niña que no volverá Y al ritmo de cumbia que tu estas bailando Con su melodía te hace recordar Que el siempre decía que por ti daría Todo lo mas bello que el amor lo da Pero tu jugaste y no estas pagando Y por mas que intentes el no volverá Es que no sabía la niña Que el amor es fuego y se quema Que si tu le pagas con penas Penas te dará Y al ritmo de cumbia lo lloras Mientras que llorando recuerdas Las palabras que el te decía Te arrepentirás Tu canción Yayo Graizado Y el saludo de los soles tropicales Fue por un capricho que tu estas llorando Porque sabes niña que no volverá Porque sabes niña que el no volverá Todo lo mas bello que el amor lo da Pero tu jugaste Pero tu jugaste y lo estas pagando Y por mas que intentes el no volverá Es que no sabía la niña Es que no sabía la niña Que el amor es fuego y se quema Y si tu le pagas con penas Penas te dará Y al ritmo de cumbia lo lloras Mientras que llorando recuerdas Las palabras que el te decía Te arrepentirás Es que no sabía la niña Que el amor es fuego y se quema Que si tu le pagas con penas Penas te dará Y al ritmo de cumbia lo lloras Mientras que llorando recuerdas Las palabras que el te decía Te arrepentirás Te arrepentirás Te arrepentirás Te arrepentirás Y al ritmo de cumbia lo lloras Gracias.